Con mucho gusto se llama y dice la huaracha sabrosona Y nuevamente en el reventón musical Con la misión colombiana, colombiana Quiero bailar muchachos, dan huaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, dan huaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Guaratera linda, guaratera hermosa Oye las trompetas, no sé que la goza Guaratera linda, guaratera hermosa Oye las trompetas, no sé que la goza Y dice Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá ¡Juba, juba! Quiero bailar muchachos, dan huaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, dan huaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Guaratera linda, guaratera hermosa Oye las trompetas, no sé que la goza Guaratera linda, guaratera hermosa Oye las trompetas, no sé que la goza Guaratera linda, guaratera hermosa Oye las trompetas, no sé que la goza Y dice así Guaratera linda, guaratera hermosa Familia Sandoval, Tremendo Marce El Mayo, Chino, Pelón Y sin olvidar, Neto Sandoval Guaratera linda, guaratera hermosa Marin Amor Focada Guaratera linda, guaratera hermosa hen Gracias.